muy buenos días estamos en otro vídeo más gracias por estarnos acompañando por aquí como ustedes pueden ver nos hemos aquí venido en este día para la casa de eric pues por aquí está llegando esteban también por aquí viene benjamín así que buenos días para todos ustedes para todos los amigos que están ya en sintonía por ahí eric les está dando la bienvenida a ustedes y pues también a los suscriptores bueno como los amigos saben pues hemos andado de casa en casa por ahí a gallina quiere ponemos ya puso que haya de casa en casa visitándolo para ver qué es lo que se hace en sus tiempos libres así que hoy nos venimos para acá ponde eric el cual pues él también como todos nosotros tiene sus tiempos ocupados pues hace cuando está en la casa me imagino que le ayuda a su mamá y hace sus propios deberes también que hacer es prácticamente aquí en lo que le ayudo es a barrer a limpear así en la casa y todo bueno y entonces ahora como ahora vos saliste que íbamos a ir a otro lado no sabías que íbamos a venir aquí entonces que este si no hubieras ido a trabajar que es lo que hubieras hecho ahora para ver para hacerlo y si te podemos ayudar en algo pues también te ayudamos pues lo que hubiera hecho es barrer y bañarme mirarle agua a esto porque se levanta mucho polvo entonces esas eran tus pensadas yo creo que bueno ni tu mamá se imaginaba también iba a ir a tres leñas bueno por aquí viene ya lo que es Olga también no podían faltar las muchachas también para adornarnos porque por ahí viene Laurita por ahí viene Andrea también bienvenidas muchachas pues estamos aquí ubicados en casa de Erick como que ya se dieron cuenta va entonces venimos venimos a compartir aquí lo que es este un día maravilloso aquí para ver qué podemos hacer así que Erick pues usted vamos a esperar que usted nos diga allí que qué es lo que podemos hacer por aquí viene la Karen también bienvenida Karen un poquito de cada uno a tirar agua bueno entonces manos a la obra como decir la pastilla la que falta la pastilla de falta aquí vas a tirar con guacal o vas a poner manguera ya le digo mambera y Andrea que dijo ay como dijo mambera mire la muchacha dice que le van a ayudar a tirar agua para mientras nosotros vemos a ver si acomodamos algo por acá va está bien este fuera bueno como dice estuardo pues este aparte Erick esta leña si quieres no sé si la podemos hacer para allá no hay problema porque si se tira agua se va este se va a mojar y ya no va a encender ajá así que yo creo que es de la que va a traer este Erick hay que regarlo que es bastante agua aquí para allí arriba este Karen pero yo creo que se va a tirar bastante agua para no hacer polvo ajá bueno cuénteme este Esteban como le ha ido hoy en este día te imaginaba que íbamos a venir aquí no pues la verdad solo sabía que iba a venir a trabajar y que a ver que ya nos dijeron que mira a despertar a él pues había despertado pero como vos habías a despertar a las 9 de la mañana porque como uno no sabe va ajá por allá vienen ya las hipotas tirando agua con todo bueno cuénteme Benjamín como te ha ido hoy en este día pues estos días anteriores o en el día futuro no pero todos aunque nosotros sabemos que el mañana no es de nosotros hacemos planes así es Don Ramón pues fíjese que por el momento bendecido gracias a Dios Don Ramón porque estamos en otro día más verdad entonces agradecido con Dios y agradecido con todas las personas y los suscriptores que ven los videos y decirles después que siempre nosotros aquí andamos a veces cansados pero ahí andamos eso claro es que sí pues a veces este hay que hay un estuardo por ahí mira aquí yo estoy pensando en el metado grupo por los trompezones ajá ponemos esto aquí le ponemos un poliducto de pvc ya tenemos un metado pedestal un pedestal un pedestal mire yo imagínese usted ahí cantando aquí ajajajaja ya no tiene el micrófono de la mano ya no tiene el micrófono de la mano ya le da movimiento para que... para que haga los mates ah me entiendo está bien Erick cualquier cosita ya arreglamos un poco por ahí viene el sinibus jeje ahí viene Karen que está con cuidadito Karen por ahí viene Olga también y Laura también aquí tienen que tirar bastante agua es que aquí fuera bueno no barrer con escoba no que con una araña con un rastrello hay que ir a buscar una araña creo que ese palo hay araña aquí no hay araña una araña una escoba una escoba tal vez ajá pues sí tal vez hombre pero ya que no hay arañas ay por qué no medio improvisamos algo pues un gato un gato pues jeje ahí están los perritos también ya le voy a grabar con una mano jajajaja maestro aquí está un gato vaya aquí lleva un gato jajaja y lo huele mira, ya sabes, me lo mataste vamos a llamar al perro cachucho me voy mejor que digo vos, como llamar al perro cachucho bueno Eric, vos ya dijiste que cuando estás en tu casa aquí lo que le haces a tu mamá y esperas que ella te lo ordene o vos ya sabes lo que hacer es que hay que hacer pues en veces si Ramón, en veces ella me dice en veces ella me dice pero y ahí en veces no, en veces por iniciativa pero más que todo ella me dice un trompo ya esta es evidencia de Rioncito ya hay los de los mexicanitos ah, los del mexicano como aquí se mantienen también jugando pero mira que ya le pegaron uno a sus cubos bueno, mira Eric digamos que descansar sábado y domingo en este sábado y domingo ¿qué es lo que haces? este, el sábado el sábado lo que hago es pasar aquí como mamá este, pasar tiempo con ella porque si ustedes viven este, casi solo casi no lo mantenemos en la casa los días de semana y salimos temprano y en veces ella se mantiene solita solo con mi papá y dice que como le hacemos falta porque a que se queda para estar hueva a ellos para estar este haciéndole huya y que le hacemos falta por eso, eso es lo que hago que me estoy aquí con ella y le ayudo en las cosas que ella hace ¿el sábado y domingo lo pasas solo con tu mamá? el domingo este solo te voy a la iglesia a la misa va a la iglesia y y y la carva ¿a dónde queda? no la visitas el domingo el sábado bien, pero ya en la tarde ¿ya en la noche convivís con ella? no, en la tarde este Ramón en la noche no, yo le pregunto ¿por qué? ¿por qué tiran el agua? no, ¿por qué la tiran el mero? en la tarde ah, en la tarde ya en horas de las 6 para allá ya solo me voy en la moto y no importa el horario, ¿verdad? uno, ¿cuándo le desocupa un subchancecito? no va a ver pero, este, no has ido no has ido todavía a platicar con, este con la mamá de ella, vos güecho, ahí no oye, güecho oígame, pero de un solo dice güecho, ahí no entonces la vas a ver pero se ven a escondidas no, este ¿llegas a la casa? ah, mentira oígale ¿a qué él sí llega? ¿qué es lo más atrevido? le quiero aclarar por qué antes llegaba porque hasta yo iba con él ¿qué pasó? porque fuimos a visitar a la mamá a la abuela de la cara y nos dijo unas cosas ajá ahora que nos diga yo ya voy a meterle negalo, pues negalo ¿qué cosas le digo? no, no, pero Esteban no de Eric sí pero de Esteban nada no de Eric de Esteban yo ni sé a dónde vive ella no, pero realmente dígame, dígame a Karen ¿qué pasó? dígame que él no llega a la casa no llega a la casa ¿no llega? allá en la calle se mantiene con la cara hoy ¿qué mentira? no, si es... bueno, vamos a aclarar algo mamá Tina ve los videos así que... que comente no, ajá no, pero que no podemos mentir tampoco no, vale este es decir que íbamos a ir a ver tal vez que a mí ni me gustó pero como a ella le gustaba fuiste con tu novia ¿cuiste con Karo? sí, claro ¿ese día? entré ese día pero de ahí ya no quise ir aló, 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 aló gracias pero no llego a estarme en la calle a veces cuando la bajo a dejar así que grabamos y la voy a dejar así me estoy platicando un rato ahí pero en frente de la casa Ramón y si quisiera que ella no me viera no lo quisiera yo no, pero ella lo que estaba diciendo es que, o sea, ellos pueden estar platicando ¿verdad? como... como... platicando pero no pasarse de así como estar besando o amontonándose como dicen va ajá pero dice que ella está diciendo que a veces la gente le aumenta las... los chambres los chambres a las personas entonces a ella le podrían decir otras cosas en recomendación lo que dijo este ahí mamá Tina, ¿sí es va? ajá mamá Tina que sería mejor que fuera a la casa y que hablaran en la casa ajá, bueno para que no se anden deteniendo en la calle porque ya después la gente va a comenzar a andar hablando cosas que no saben ¿qué está diciendo la voz acá? mamá, hay 10 en la que barra este Erick vení pues bicha, vení a portar, vos sos la voz de la experiencia ahorita no, no recuerdo de eso fíjate vos no, yo ando barriendo Ramón no, pero como para eso estabas hablando detrás de cámara y para que vean no, yo ando barriendo, yo ando barriendo bueno, pero mire este Erick ¿qué pensabos? que pensabos que ella ella te Erick pensabos que ella, este ¿cómo la ves? la Betty piensas o crees que si la lograras convencer que te de la mano de Caro o hasta el pie no, pero no has platicado ni una vez con ella así de conversación así no la verdad es que quizás ni conoce la mamá de Caro no, pero la que vive con ella no, pero la que vive con ella y aquí vino también la verdadera mamá yo ya no la conozco no, pero ahorita estamos de la que está encargada que me imagino que con ella tiene que ser el el trato o el negocio ajá para mi para mi la señora esa doña Tina este si es una gran persona a mi siento que si conversa bien porque yo si he platicado con ella y habla claro se acorda la vez pasada que fuimos cuando la Caro estaba enferma si en serio si en serio Caro se había sacado una muela y fuimos a verla con Esteban entonces este que veníamos de no se donde veníamos de grabar de Santa Rosa veníamos y entonces yo tuve la oportunidad los dos juntos bueno aclarar aclarar este Eric andaba justamente en ese momento ahí tenia su descubrió que no eran trigo le dijeron las orejitas a él de lado ajá a quien descubrieron a usted lo descubrió este por eso se apoyaron pero por qué porque sin duda eran no fue por eso bien esa fecha mire yo le puedo decir algo dígalo oiga bien le puedo dejar claro si aquella le menciono que pues yo era primo con ella razones por qué lo hizo ella ella sabe a lo mejor tal vez este considero que se iba a molestar el verdad al saber que tal vez yo no era familia de él y que hace por qué que a mí me imagino que le dijo algo verdad y esa confianza o algo por el estilo y si ella lo hizo por razón estuvo pero yo tampoco iba a venir aquí a mentir pues mentir ajá no pero yo no me molesté por eso ajá no es lo que me molesté igual si se molestó maestro disculpe no no es que no me molesté es que no me molesté es el causante de destruir hogares yo me molesté con usted lo que me molestó pero así es Ramón así es la cosa jajajaja pero no no pasó nada este este como que llama eri pero si tienes pensado más adelante ir a platicar con ella pues sí tal vez más allá te voy a dar un consejo sabia experiencia deja que las aguas sean apaciguadas vos ahorita este es el de los panes apaciguada ya después arreglas las cosas porque si vos vas del instante y haces algo de carrera ya después ya va a ser un compromiso más grande que vas a tener si en un dado caso las cosas no funcionan aquella quiere salir por un lado y el otro por el lado entonces ya van a decir y tú no es descaro de venir a pedir permiso si ya la van a recojar si ya la van a recojar pero eric cuánto tiempo tienes de andar de novio con ella eh no te vas a a ver estás a punto papá yo creo que en este sentido los hombres somos más para llevar las cuentas no pero más o menos si porque yo ni la edad de mi hijo me acuerdo yo estos hipotes yo estos hipotes yo le llevo la cuenta estos hipotes están desde el año pasado si si desde el año pasado un mes tienen entonces como quizás como unos 5 o 6 meses por ahí en esos 6 meses claro ni una vez te ha dicho Miranda ha platicado con mi nana yo quiero que seamos novios mi nana no ella ni una vez me ha dicho ni una vez te ha dicho ah pues no no quiere que vaya ella si quiere a mi cate suelto quiere bueno saluditos para todos los amigos que nos están viendo decirles que estamos en casa de eric aquí pues unos muchachos trabajando otros mientras nosotros solo hablando saluditos para todos los que nos ven gracias gracias por estar nos acompañando lo invitamos a que no se pierdan los próximos videos porque vienen muy interesantes y con estas imágenes nos despedimos y nos vemos en un próximo